hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy pues estamos acá de nuevo muchos gustos a todos ahí en saludarlo el día de hoy pues estamos aquí iniciando nuestra carrera aquí ve siempre en la cocina grabando como siempre y pues este quería comentarles yo acerca de un bueno de varios comentarios que estaba viendo yo ahí que ninguno dice que se dio cuenta con el ratoncito que pasó ahí no sé qué tan cierto será que era entonces pero como así se rodó o sea que o sea que se fue con el aire o que hoy tenía pegar algún hilo que o sea que era una ruedita completa o sea que era entero yo creí que sólo era un pedacito hay muchos decían que era cuera ratoncito que lo toman como mascota y pues la verdad yo no sé si qué tan cierto será como yo no vi el vídeo no registré el vídeo entonces este como les digo pues mil disculpas ahí entonces si no es si eso no es ratón pues siempre ahí y pues el día de hoy pues estamos acá de nuevo con ustedes ya que pues en la cocina como siempre aquí miren pero si la humazón está bastante está bastante duro y también preguntaron ahí de que por qué razón ya no usaban la estufa que por será que ya no lo quieren usar o porque no tienen gas la verdad primero en primer lugar porque no tiene gas en segundo lugar porque ahorita es verano ajá ahorita es verano y pues este cocinar como en cocina así cerrada pues es bastante se encierra bastante el calor y pues entonces ellos decidieron mejor pues cocinar afuera en tiempo de verano y en tiempo de invierno pues se usa la cocina va y la estufa va sí porque yo me levanta me lavo con jabón y después venga a juntar mi fuego y después agarro mi escoba y empiezo a regar aquí miren como tengo aquí está bien haciado lo tengo regado agua para que no vamos a comer en un polvazón exacto es cierto miren ustedes bien limpio lo único que si les falta es kites va pero me preocupa bastante va porque si para que mi familia va a estar bien todo va entonces está bien todo que está bien mamá o sea bien 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 de cómo así o sea porque uno si uno está bueno comer entre la basura es una enfermedad va entonces es mejor tener haciado uno va para tener ya pero si yo comí varias bueno yo comía varias veces y cuando trabajé bastante y pues bueno entonces dejemos el tema por ahí lo que si yo le dije a mi mamá es de que ahorita por el momento pues no carga kite yo sé que algunos pues van a comentar mal al otro lo van a criticar así yo si cargo yo si cargo entonces ustedes también pero yo no yo si cargo mis kitesitos yo se que yo se que humildemente pero si los cargo a yo no vamos a decir que unos kites de de unos 100 o 200 300 de exhala porque hay kites originales pero menos que hay carbon que sea bueno exacto es cierto aquí está el caldo de hierba ya miren preparado 100% puro chapín caldo de hierba mora y por aquí pues están haciendo el resto de hierba mora no este es el fleo miren ustedes que lugo salir del lejo miren bueno solo le falta la cebolla la cebolla una buena foto ahí para la portada hay unos tomates también que todavía por cierto lo van a dejar ahí caer o no se que le van a hacer pero la cosa es de que pues este se va a desayunar así el día de hoy yo sé que algunos pues hay veces que hay vídeos que yo he visto los comentarios que pues hay bastantes que han dicho que porque esto que porque el otro pues la verdad la verdad pues la vida de de bueno de uno pues así como uno pues es así y pues no hay que no hay por qué negarlo no hay por qué negarlo algunos dicen que pues hasta ratón íbamos a comer para el almuerzo ayer para el digo para la cena ayer verdad pero pues no sé pues si hay alguien hay alguien que si digo yo que si lo comen los ratones va porque yo he visto que si se comen a las ranitas unas ranas verdes tal vez si va entonces digo yo que tal vez va no lo que me sigue mi tío la que comen son de esas ranas patudas hay una clase de ranas en el río es una rana así patuda ve pues si Moisés Moisés se nace de baja de la tierra coloradita esas no están unas ranas patudas o sea que 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 si puede ser que no todos parejos bueno al menos nosotros eso si nunca lo hemos aprobado eso de la rana y todo eso hay que hacer eso en tiktok si como se mira diferente eso lo comen hay quien lo comen no lo pelan hay que pelarlo ajá es cierto alguna vez vas a comer ranas bueno hay que hacer la prueba va de repente si sale bueno va porque como nosotros nunca hemos comido porque si hay que pelar el pellejito encima con ceniza sale la pura carnita con ceniza el que si también vi yo que comieron es el chorococa va unos hormigotas así grandes unas hormigas grandes pero me imagino que ese se come como como comer la pepita de ayote así ajá o sea que lo echan la pepita de ayote un comal así como está eso ve y le dejan caer sal le dejan caer el limón encima entonces eso empieza el zompopo o algo así pero la cosa es de que si son unas hormigas bastante grandes entonces ahí está el tomate también miren pero yo si ahorita nunca lo he probado por el momento porque no nos enseñó verdad si eso se comía porque ahorita no nos ha enseñado a comer va o sea que ya verá que la gente hubiera quedado como más sorprendido va de lo que ha visto ahorita últimamente como comer pescaditos como comer pescaditos secos comer clarinero así asado con limón sal animalitos va si porque ese es el zompopo que tortado que echaba el limón como tronado en el comal donde se asaba si fue eso me imagino de que si truena bastante ahí están preparando la hierbita un saludo ahí para jose moya para muchas personas también y pues un saludo ahí para también va un saludo ahí para el cuñado también por si lo ven de repente no le menciono ya él sabe de quién estoy hablando va el único que está un fuerte saludo para mí no sé si lo han mencionado como lo han mencionado así como siempre un fuerte saludo para mi yerno va y un fuerte abrazo para él y para toda su familia y yo siento lente que me la cuido de él esté trabajando va es cierto muchas bendiciones para él y y un fuerte saludo un fuerte abrazo para él y para toda su familia y para los demás seguidores también este un fuerte saludo un fuerte abrazo para todos y feliz semana santa y que tengan un excelente día es cierto como dijo como dijo el tiktok como dijo el tiktok en semana santa manejaré con precaución porque yo no resucitaré yo no voy a resucitar para el domingo el domingo si el domingo es entonces bueno espero que se cuiden ahí todos mucho cuidadito si van a ir a la playa al río ajá con mucha precaución con los niños porque ellos son primeros también es cierto los niños son traviesitos ah los niños traviesos y no se van a dar cuenta la mamá o el papá los pueden llevar a los ríos es cierto río o la playa a las piscinas bueno un saludo ahí entonces lo voy a decir al final un saludo ahí para mi cuñado ángel blanco por si va a ver me atreví decirle mejor así porque si no no va a entender si no no va a entender ya sabe va pero bueno nos vemos entonces hasta la próxima